Música 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 A ver que sale en esta partida Papá Música 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 hay gente tonta y luego tal que me venía con una pistolita me quedé sin bala, me quedé sin bala me tiré escopetas en serio, ¿dónde está? acá en la avenida, por allá en la licorería dejame la escopeta, falta el otro que está atrás que no tengo nada, me quedé sin bala hay otro ahí esto ya no es de tipo porque había otro por aquí atrás hay que robar la kill se muere mal forrete no dejan robar la kill yo había visto otro por atrás, no sé si era ese ahí está no sé de dónde, ¿quién me disparó? ¿dónde? ¿dónde está? por banco, al lado del banco son dos, buena Anawi, falta el otro, falta el otro, son dos acá, 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 ¿dónde estoy yo? voy, voy ahí lo vi, ahí lo vi y le pego a eso ¿lo mataste Anawi? bueno con el VSS le da la moza a todos y yo también tengo uy limpiamos, eh, están disparando bueno, eh, se está cargando a todo, loco Yuyinawi, carrito eh, no tengo ni mochila, eh espero que no me caen la tiro bueno, y va solo encima no tengo nada tengo una escopeta, no ah, pero puedo poner esto aquí, verdad eh, Anawi, atrás si me estás escuchando, atrás va a venir un auto lo hacemos cagar bueno, ahí está son dos yo, que hay uno ahí se tiró LOL LOL alguien tiene lag mucha de tu madre si ve a Vito, el NAWI le tira una granada le da hasta el carro, loco que buena que la hizo eh, la zona la zona, vámonos vámonos ya, güey en serio te juro que hay una caja acá no no mira dónde sierra, boludo acá te rompí la bola uy, mirá qué chorero el NAWI bueno, mirá guacho se cagaron eh te disparan ¿dónde está el luteado? hay una banda de tipos acá voy contigo muerto muerto hay un bueno, alta masacre ¿y ese lute? necesito las balas ya ¿hay más gente? se mataron una banda yo maté uno recién acá no, no yo déjenme la bola de 5 porque no tengo nada este no tenía nada encima una mochila del 1 soy millonario, papá eh, Juaco miralo, miralo bueno, te matan al toque, boludo ¿por qué no me deja ahí? ¿qué? está allá adentro se me buggeó el arma me mata qué sorete, boludo qué sorete justo me mata, boludo encima no ¿por qué se me buggeó el arma? pero igual te matan al toque es más difícil acá hacen como más daño a las balas sí, porque arreglaron cosas pero igual por culpa mía porque tardé ahí no, pero igual te matan rápido porque se me mató en 2 segundos no me dio tiempo de niñez de sacar el arma necesitamos un auto no sé si hay uno por aquí uy, cerró chanta aquí ¿viste el auto? ¿viste el auto? ¿viste el auto? se volteó, eh? jajaja man saqué man saqué ¿y el tipo del auto? y debe estar más atrás WTF? un auto fantasma A Naui, lo están cagando a tiro Sergio Uy De lo que se salvó Está ahí, por ahí está Naui ¿Se va afuera? No sé qué está haciendo el Naui Tengo altura, Naui, voy Uy, se laggeó Lo veo, Naui, lo veo Uy, re manco el tipo ese Eh, veo al team Atrás tuyo, Naui, atrás tuyo Voy, voy, voy Decime que me da tiempo Me voy a clavar un painkiller al mismo tiempo Por si acaso Vámonos Se tenía que ir Naui, eh Oh Qué ojete Qué suerte que tiene este man Explotó algo aquí Uy, eso sonó muy cerca Ahí abajo está Sí, veo el auto explotado, pero En cuanto te cierre abajo Cagaste Te recomendaría que bajes Veo a uno ya A dos Lo remato Porque el otro se fue a correr A ver si Vos lo ves, Juaco ¿Qué? Vos lo ves No lo veo Está allá abajo Donde maté al otro Ahora sí lo veo Ahí está Ahí está, verga Naui, atrás del árbol Dale, disparo Decime que lo matás Del otro Ni es Tim De ese encima Vamos, crack Ruedenlo Eso voy a hacer Si lo están Uno solo Y el otro Debe estar por acá abajo ¿Qué está haciendo el naui? Se lo mató justo El otro está fuera de la zona Acordate Porque está ahí abajo Mira, mira Allá en la montaña Encima no te puede ir Por ahí Oh, shit Porque se te bugea Cuando estás así En la montañita Gigi ¿Cuánto mataste en naui? Me pasó un montón de veces Aunque tecla se dejaba de grabar No No Gracias.